A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Lucas capítulo 2, versículo 36, hacia el 38, que dice así. Voy a leer la Biblia que usted tiene y luego le voy a presentar otra Biblia. Pero dice así, en esa Biblia Reina Valera que usted tiene. Estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¡Gloria a Dios! Ponga atención aquí, Lucas capítulo 2, versículo 36. Oiga aquí, grábese esto, luego vamos a ver el contexto, lo que pasa antes de este versículo. Lucas 2, versículo 36, dice, estaba también ahí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada. Ahí estaba sucediendo algo muy hermoso, muy glorioso. Y hermanos, es uno de los pasajes más hermosos, es uno de los pasajes más gloriosos, donde podemos ver a dos ancianitos en el templo, en el templo judío todavía. Dos ancianitos, fíjese bien, un hombre y una mujer. Cuando de pronto, uno puede decir, lo que no hice en mi juventud, ya no lo veré jamás. Hermana, por favor no vaya a pensar eso. Usted puede decir, bueno, yo no soy el pastor de esta iglesia. Aquí está nada más mi esposo que pudiera figurar ahí. Y a poco yo no puedo figurar para nada. Pero la Biblia muestra otra cosa. La Biblia muestra a un hombre y a una mujer, no en el tiempo más valioso, hablando físicamente de su vida, cuando tenían toda la plenitud de su fuerza, sino más bien cuando ya estaban muy ancianitos y nos muestra la Biblia que estaban ahí. En el tiempo, cuando el pueblo de Israel era muy machista y cuando a la mujer la veían allá a lo lejos, cuando la mujer prácticamente no formaba parte de, sobre todo, las cosas de Dios. Sin embargo, allá había alguien que estaba sirviendo en el templo, me refiero a la mujer, a Ana, muy ancianita, y era alguien muy importante en el templo. Y nadie podía hacer nada, porque donde Dios pone a alguien, nadie puede quitarle su lugar, ni nadie se puede quejar. Y si eso se vio allá, antes que viniera el Espíritu Santo sobre todos, que ya había una mujer ahí. Y si eso se vio, antes que empezara el cristianismo, ¿cómo no se va a poder ver en estos días? Cuando estamos en el tiempo del Espíritu Santo, cuando se ha cumplido lo que dice Dios, que aquí en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre las jovencitas, sobre las mujeres fuertes, sobre las viejitas, y ahí estaba una viejita. Físicamente hablando, era una viejita, pero espiritualmente era alguien muy fuerte. Fíjese que espiritualmente eran dos viejitos, hermanos. Fíjese que tenía el Señor en el templo, los dos, llenos del Señor. Todo el pueblo de Israel, no pudo detectar la presencia del Señor. Ellos sí. Fíjese bien. Nadie de los sacerdotes, nadie de los escribas, nadie de los fariseos, de los saduceos, de los religiosos, puro, pudo detectar la presencia del Señor. Y cuando entró María y José con el niño, inmediatamente lo detectó Simeón. Y por allá estaba Ana también en un rincón. Parecía que eran las dos personas que estaban ahí nada más, por estar en algún lugar. Pero delante de Dios eran dos pilares del templo. Delante de Dios eran dos guardias del templo. Y por eso el mensaje en este día le titulé, la mujer que guardaba el templo de Dios. ¡Wow! La mujer que usó Dios. La mujer que agradó a Dios. La mujer que escogió Dios. Y que la tenía Dios en el templo. Como un pilar espiritual. ¡Qué tremendo! Y aquí necesitamos no una. Las necesitamos a todas. Así. Como para que sucedan cosas grandes. Y usted puede, hermana, en este día, simplemente abrir su corazón. Y permitirle al Señor que la tome, que la parte. Y que a partir de hoy sucedan cosas gloriosas en este lugar. ¡Dale un aplauso al Señor con todo su corazón! ¡Aleluya! ¿Me van entendiendo, hermanas? Ya Dios está obrando por ahí. Luego va a obrar, luego va a obrar por allá. Y luego está obrando por allá. Y en un ratito va a ser algo tremendo. Piense en esto. Le voy a leer la otra parte de una vez para que me entienda. Porque si no, se me va a adelantar el Espíritu Santo. Ya no vamos a poder ver la otra parte. Mire, venga conmigo. Y vamos a leer. Desde Lucas. En el capítulo 2. Y en el versículo 22. A ver que dice la palabra de Dios. Empezando ahí. Hay una inscripción en letra negra. Antes de leer el verso 21. ¿Qué dice en su Biblia? Presentación de Jesús en el templo. Llegaba el momento que aquel niñito. Lo traerían al templo para presentarlo como todo niño judío que nacía. Y dice. Verso 21. Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño. Le pusieron por nombre Jesús. El cual le había sido puesto por el ángel. Antes que fuese concebido. El verso 22 dice. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Conforme a la ley de Moisés. Mire lo que dice aquí. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor. Ahora vamos a leer del verso 25 hacia el 32. Mire lo que dice aquí. Del verso 25 hacia el 32. Dice así. Esto es cuando trajeron al niño al templo para presentarlo. He aquí. Había en Jerusalén. Yo digo. Esto no se lee en la Biblia. Lo digo yo. Había otro viejecito ahí. Que tremendo. Verso 25. Y aquí había en Jerusalén. Un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. No era cualquier viejito achacoso. No era cualquier viejito. No era cualquier viejito que estaba de más en aquel lugar. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Que no se moriría. Que antes de morirse había de reconocer al Salvador del mundo. Y en el verso 27 dice. Y movido por el Espíritu. Note. El Espíritu Santo le llevó al templo en ese preciso instante. Vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús. Lo trajeron al templo. Para hacer por él conforme al rito de la ley. Él. Le tomó en sus brazos. Y. Oiga. Y bendijo a Dios diciendo. Ahora Señor. Despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Y mira el verso 23. El verso 33. Y José y su madre estaban maravillados. De todo lo que se decía de él. Que tremendo. De todo lo que se decía de él. Ahora si leemos el verso 36. Estaba también ahí Ana. Profetiza hija de Fanuel de la tribu de Hacer. De edad muy avanzada. Pues había vivido con su marido siete años. Desde su virginidad. Desde su virginidad. Y era viuda. Hacía 84 años. Y no se apartaba del templo. Sirviendo de noche y de día. Con ayunos y oraciones. Está presentándose en la misma hora. En la misma hora que fue citado Simeón por el Espíritu Santo. En la misma hora también el Espíritu Santo la llevó a ella. Y daba gracias a Dios. Y hablaba del niño. A todos los que esperaban. La redención de Israel. Que tremendo. Piensa en esto. Dos ancianitos. Un hombre y una mujer. No eran sacerdotes. No eran los escribas. Los que interpretaban la ley. Aparentemente. Humanamente hablando. No eran importantes. Pero Dios. Los había escogido. Pero Dios. Los había preparado. Hermano. Hermana. Tú no sabes. Lo que Dios. Quiere hacer en tu vida. Hermana. Que estás aquí. Hoy es tu día. Este es tu servicio. Y ahí hay un testimonio. Que Dios. Estaba haciendo en esos días. Algo muy especial. Con una mujer. Vemos a esta parejita. Una parejita singular. Una parejita muy especial. Una parejita. Mis hermanos. Que era muy diferente. Al resto de los demás. Incluyendo a los sacerdotes. Incluyendo a los escribas. Y a los fariseos. Eran muy diferente. A lo mejor. De la religiosidad judía. Eran simplemente. Dos personas. Que se habían. Acabado su vida física. En la presencia del Señor. Imagínese. Que van a traer al niño. Al templo. Nadie. Sabía. Quien era el niño. Apenas. Ahí van a empezar. A conocerlo. Podían haber. Traído al niño. Por donde quiera. Y nadie lo detectaba. Y cuando. Entran. José y María. Con el niño. Inmediatamente. El Espíritu Santo. Que había llevado. A Simeón. Ahí. Lo empezó. A hacer temblar. Por la presencia. De Dios. Y llevando. José y María. Al niño. En brazos. Él se adelanta. Y se los pide. Bajo aquella bendición. De Dios. Y ahí. Lo descubrió. Delante de todos. Cuando los sacerdotes. No lo habían. Descubierto. Cuando los escribas. Los. Intérpretes. De la ley. No lo habían. Descubierto. Cuando los. Fariseos. Los que se creían. Más santos. En Israel. No lo habían. Descubierto. Aquel anciano. Inmediatamente. Por el. Espíritu Santo. Lo descubrió. Porque dice. Que el Espíritu Santo. Llevó a Simeón. Al templo. A la hora. Que iban. A venir. Con el niño. Y ellos. Se pasaban. El tiempo. En el templo. Pero podía suceder. Que en el momento. Que llegaran. Con el niño. En ese. Espacio. De tiempo. No estuvieran. Por eso. El Espíritu Santo. Los llevó. A los dos. Para que dieran. Testimonio. Para que. Reconocieran. Al Señor. Y una vez más. Hermano. Hermana. Piense en esto. Piense. Que el Señor. Puede hacer algo. Con usted. Puede hacer algo. Conmigo. Y en este caso. Tenemos aquí. A un grupo. De mujeres. Que están deseando. Que Dios. Tome sus vidas. Que Dios. Haga. Algo. Con el tiempo. Que les queda. Y que. Se pueda servir. El Señor. Bendito sea. El nombre poderoso. De Jesús. Dele un aplauso. Al Señor. Con todo su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora si. Podemos. Entender mejor. ¿Verdad hermanas? Recuerde. Lucas. Capítulo 2. Versículo. 36. En adelante. Y recuerde. El mensaje. Y aquí. Me quiero. Detener un poquito. El tema hoy. Es. Una mujer. Que guardaba. El templo. Del Señor. Una mujer. Que sentía. Sobre sus. Hombros. La responsabilidad. De la santidad. De la seguridad espiritual. En el templo. Una mujer. Que simplemente. Se dejó llevar. Por el Señor. Y dice que. Duró. Siete años. Casada. Y a los siete años. De casada. Quedó viuda. Jovencita. Hermosa. Seguramente. Que precioso. Es cuando Dios. Lo aparta a uno. Y uno nunca sabe. Puede ser que. Dios nos tenga. Un compañero. Hablo con mujeres. Y que a poco. Nosotros. Necesitamos. Un compañero. Pero como no le ponemos. Atención a eso. Entonces. Entre tanto. Que eso pueda suceder. Si es que sucede. Lo más importante. Es abrir el corazón. Y decirle. Señor. Aquí estoy. Delante de ti. Porque no conviene. Mezclar una cosa. Con la otra. No hay cosa. Más gloriosa. Que concentrarnos. En lo que tengamos. Que hacer. Es decir. Que no haya. Nada. Que nos preocupe. Que no haya. Nada. Que nos esté. Inquietando. Que simplemente. Nos presentemos. Delante del Señor. Como en esta hora. Y le digamos. Señor. En este momento. Quiero que sea. Estar en tu presencia. Lo más importante. Quiero Señor. Estar en tu presencia. Sin ninguna prisa. Sin ninguna cosa. Que esté inquietando. Mi corazón. Simplemente. Señor. Quiero. Vivir. El momento. Quiero. Gozar. Este momento. Que tienes. Para mí. Yo no lo sé. Pero lo que. Tú tengas. Para mí. Señor. De aquí. En adelante. Que tú. Me lo muestres. Que tú. Me lo enseñes. Piense. Que aquella mujer. Seguramente. Que iba al templo. Cuando tenía esposo. Pero de pronto. Murió el esposo. Y ella siguió. En el templo. Y Dios. La vio en el templo. Su sinceridad. Su seriedad. Su seriedad. Su manera. De buscarle. Que es muy importante. Hermanas preciosas. En estos momentos. Es tan importante. Para mí. Como siervo de Dios. Hacer un trabajo. Que le agrade a Dios. Estar delante de Dios. Y que Dios se agrade. Con mi trabajo. Como que usted también. Este en este lugar. Ustedes que están. Casadas. Estar aquí. Pero con toda libertad. Y decir. Estoy casada. Gloria a Dios. Que bueno. Voy a buscar. Del Señor. A ver. Como debo vivir. Mi vida de casada. Yo no estoy casada. Pues aquí estoy. Delante del Señor. A ver. Que tiene el Señor. Para mí. Y mire. Que tremendo. Aquella mujer. Quedó viuda. Y seguramente. Pensó. Pues. Ahora no tengo. Quien me detenga. Antes. A poco. Mi esposo. Me decía. Pues no vayamos hoy. No me siento bien. Y a poco. Ella podía. Y quería ir. Y no podía. Porque no podía. Dejar al marido. Murió el marido. Y ella dijo. Ahora yo no tengo. Quien me detenga. Yo voy a ir. A la casa del Señor. Y voy a hacer. Lo mismo. Que he hecho siempre. Voy. A adorar. A mi Señor. Voy a entregarme. A mi Señor. Plenamente. Nada más. Imagínese. De pronto. Como Dios. Mira. Aquella mujer. Porque. Tuvo que mirarla. Al grado. Que la apartó. Para su servicio. Al grado. Que le gustó. Al Señor. La forma. Como estaba. Sirviendo. En el templo. Y el Señor. No tiene que hacer nada. A mi me dicen. A veces. Los hermanos. Hermano Rodríguez. Que tuvo que hacer. Para haber tenido ese sentir. Y que lo tiene ya. Por más de 43 años. Que lo vemos. Con ese ánimo. Con ese deseo. Con esa entrega. Que tuvo que hacer. Yo le digo. Yo nada. Es más. Ya pasaron 43 años. Ya hermano. Como le hizo. Yo. No hice nada. El día que me entrega al Señor. Sentía algo bonito. Al siguiente día. Les estaba hablando. A mis compañeros de trabajo. A mis vecinos. Alrededor. Y no he parado. Hasta el día de hoy. Y sin pensar. Me fui a Honduras. Allá andaba. Entre los hondureños. Me fui a El Salvador. Y allá andaba. Entre los salvadoreños. Me fui a Guatemala. Y andaba. Entre los guatemaltecos. Y créame. Con todo mi corazón. Se lo digo. Yo llego a Guatemala. Y siento. Una libertad gloriosa. Cuando entro a Guatemala. Ya entro a Guatemala. Ya conozco. Muchísimos lugares. De Guatemala. Más que muchos guatemaltecos. Hago de cuenta. Que llego a mi tierra. Llego a Honduras. Lo mismo. Llego a El Salvador. Lo mismo. A muchos lugares. Pero por qué. Porque en tu sinceridad. Con que Dios te acerca a Él. En esa sinceridad. Te toma. Se agrada. De cómo te mira. Y el Señor. Y el Señor comienza. Y el Señor comienza. A enamorarte. Comienzas a enamorarte de Él. Comienzan a tener un trato íntimo. Donde sientes. Donde sientes la presencia de Dios. Y te gozas con la gloria de Dios. Y así pueden pasar los días. Los meses. Y los años. Y cuando pasan los años. Tú no sabes. Ni. Cómo pasó ese tiempo. Solo miras que el tiempo pasó. Pero se te ha hecho tan cortito. Y te has gozado tanto en la presencia de Dios. Que ni siquiera te ha costado nada. Has pasado. Como. Que estabas hipnotizado. Has pasado. Como cuando. Vas a que te hagan una operación. Y te ponen una inyección. O te ponen algo en la nariz. Para que absorbas. Y te quedas dormidito. A mí me han hecho operaciones ya. Y yo solamente he sentido. Que he entrado allá. Y al rato ya. Me dicen. Ey. Me dijeron una vez. Ya quieres tu café. Y les digo. ¿Cuál café? Pues no estabas diciendo. Que querías un café. ¿Yo? Y les digo. ¿A qué horas van a hacer la operación? No. Si ya salimos desde hace rato. Ahí estabas hablando. Que querías un café. Que precioso es. Que puedas pasar la vida. Y que se te haga como un ratito. Y que no sientas como pasó. Y que te goces en ello. Pero que triste es aquellas hermanas. Aquellas mujeres. Que están sirviéndole al Señor. A la fuerza. Porque siempre tienen una preocupación. Malditas preocupaciones. Que siempre están ahí estorbándonos. No hay cosas más gloriosas. Que podamos decirle Señor. Aquí estoy. No tengo tiempo más que para ti. No hay nada que más me importe más que tú. Tu presencia. Tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Solamente tómame Señor. Algo está haciendo el Señor. En esta tarde. Oh que bueno es el Señor. Algo está haciendo el Señor. En esta tarde. Gloria a Dios. Imagínate hermana. Aquella mujer. Siete años con su marido. Y quedó viuda. Jovencita la mujer. Hermosa la mujer. Seguramente que había otros candidatos por ahí. Que no querían dejarla soltera. Pero ella primeramente. Se escondió en el templo. Seguramente le dolió. La pérdida de su esposo. Y ella fue y se lo contó al Señor. Y se quedó tanto contándoselo. Que le contaron 84 años de vida. Y todavía se lo estaba contando al Señor. Se metió al templo. Y ya no salió. Que tremendo. Se metió al templo. Y se le olvidó. El tiempo pasó. Y ahora ya la estamos viendo. De ochenta y tantos años. Pero era guardia del templo del Señor. Que tremendo. Era de las que espiritualmente ahí. Besaban. Era una mujer. De edad avanzada. Y un viejito de edad avanzada. Los que custodiaban. El templo de Dios. Que tremendo. Y una mujer. Me pueden decir. Hermano Rodríguez. Pero si aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo. Dicen que usted no deja predicar a las mujeres. No. Si Dios. Me pone testimonio. Pues. Yo creo que tendría que dejarlas. Porque si los hombres no quieren. Si los hombres no se meten. Si los hombres no se santifican. Y si hay mujeres llenas de Dios. Sabe Dios lo que haga el Señor. Porque ahí había una mujer. Que en ese tiempo las mujeres no contaban. Ni en la sociedad. Menos en el templo. Pero ahí estaba una mujer. ¿Cómo estaba esa mujer? Pregúnteselo a Dios. Y pregúnteles a los judíos. ¿Por qué estaba esa mujer ahí? Que tremendo. Y ese Dios. Que escogió. A esa mujer. Es el mismo todavía. Que está aquí. Es el mismo que está aquí. En este día. Y yo digo. Si en aquel tiempo. Tomó Dios. A esa mujer. Jovencita. Y le. Vamos a decir así. Le quitó el sentir. Porque ya no tuvo tiempo. Es que a veces hermanos. Son nuestros sentimientos. Nuestra alma perversa. La que nos traiciona. Dígese lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que le pasa a un predicador. Cuando cae en pecado. Su corazón perversa. Que seguro anda paseando los ojos. Por ahí en la congregación. ¿Por qué anda paseando los ojos en la congregación? Porque se ha dejado vencer. Por su corazón perverso. Nada más. Por eso. No por otra cosa. Pero si uno se mete en el Señor. Es tan maravilloso. Es tan glorioso. Que se te olvida todo lo demás. Por eso el apóstol Pablo hablaba. Y el apóstol Juan. Hombres que hablaban. De Dios de una manera tan hermosa. Que uno se queda asombrado. El apóstol Pablo. Se le olvidó. Que era soltero. Y acabó. Muriendo. Sin esposa. De Juan. El apóstol no se habla de mujer. Al final terminó en la isla de Patmos por allá. Solito. Bueno. Con Dios nada más. Solito. Sin ninguna compañía humana. Pero con toda la presencia divina. Y no le molestaba estar allá. Al contrario. Fue mejor para Juan. Porque nadie le estorbaba. Nadie le perturbaba. Era su pasión en el Señor. Ahí había una mujer. Y mire que cosas hace Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Lucas capítulo 2. Versículos 32. Versículos 36 al 38. Acuerdes el tema hoy es. Una mujer. Guardaba el templo de Dios. Que tremendo. Una mujer de guardia en el templo de Dios. Espiritualmente. El Señor se valía de aquella mujer. Lucas. Capítulo 2. Versículo 36. Le voy a leer en la Biblia. Traducción en lenguaje actual. Dice. En el templo. Estaba también. Una mujer muy anciana. Cuando dice. Estaba también. Es que está hablando de. Simeón. Aquel viejecito. Por eso dice. Aparte de Simeón. Estaba también. Ana. Una profetiza. Muy anciana. Me quiero detener un poquito aquí. ¿Qué era lo que Dios hacía a través de Ana? Profetizaba. Fíjate bien. En el Antiguo Testamento. Hay. Profetas. Que son mencionados por su nombre. Y mujeres. Muy pocas. Pero si hay mujeres. Profetas. Ahí tenemos una. Y yo digo. ¿No será que. Dios puede levantar. Una mujer acá. Y hablar. A través de ella. Y alertarnos. De cosas. Que van a venir. De anunciarnos. Cosas. Yo creo que sí. Yo creo que Dios. Le puede usar. Hermana. Yo creo que Dios. Puede hacer algo especial. Porque ahí había una mujer. Que dice. Era. Profetiza. Era una mujer. Que Dios. Usaba. Dando mensaje. En el templo. Estaba también. Una mujer. Muy anciana. Que era. Profetiza. Se llamaba. Ana. Hija de. Penuel. Y pertenecía. A la tribu de Hacer. Note aquí. Cuando Ana era joven. Estuvo casada. Durante. Siete años. Verso treinta y siete. Pero ahora. Era viuda. Y tenía. Ochenta y cuatro años de edad. Mire lo que dice. Ahí en el verso treinta y siete. Se pasaba. Noche y día. En el templo. Ayunando. Orando. Y alabando a Dios. Que tremendo. Se pasaba. Día y noche. En el templo. Esto quiere decir. Nadie. Ni nada. La apartaba del templo. Pero yo creo que era algo más. Que el templo. Porque puede estar muy bonito el templo. Puede ser algo muy especial. Que te vean en el templo. Pero yo creo que. Si es algo solamente humano. O es algo nada más. De. Presentarse uno humanamente. Con el tiempo se cansa. Ella. Empezó a acercarse al templo. Muy jovencita. Y le sonaron la campanada. De los ochenta y tantos años de edad. Y ahí estaba en el templo. Y dice. Estaba en el templo. Noche. Y día. Ya vivía ahí. Y yo estoy. Batallando con los hermanos. Y les digo. Hermanos. Por favor. Vengan un día más al templo. Y algunos. No dicen nada. Pero algunos han de estar diciendo. No. Con los dos días que vaya. Está bien. Y aquí había una mujer. Una mujer. Que a poco a veces decimos. No. La mujer no puede predicar. Yo sí puedo predicar. Ahí había una mujer. Que nadie la sacaba del templo. Todo el tiempo en el templo. ¿Qué le daban en el templo? Que ya vivía en el templo. ¿Qué le daban? Yo digo. ¿Qué no le daban? ¿Qué no recibían? ¿Qué no hacía Dios en ella? Uno no puede permanecer en el templo. Si no tiene una experiencia gloriosa con el Señor. Gloria a Dios. Yo les digo a los hermanos. Que hace muchos años Dios comenzó a hablar conmigo. A las dos de la mañana. Y fue en la casa que ahora tiene el hermano Panchito. Nada más pregúntenle. ¿Cuántos años tiene que le vendimos esa casa? Y fue mucho antes de eso. Que yo me levanto a las dos de la mañana. Y cualquiera diría. Pero. Pues que gana el hermano. No. Que no gano. Pero que siente el hermano. No. Que no siento. Pero ahí me ve todo el tiempo. Esta madrugada salía mi hijo. A tomar un vaso de agua. Y pasó y me vio. A las cinco de la mañana. Y se metió a su cuarto. Y después salió diciéndome que se sentía mal. Y que me vio al salir a las cinco de la mañana. Y no me ven ni durmiéndome. Ni me ven cansado, fatigado, desesperado. Yo estoy ahí en el mejor tiempo de mi vida. Que precioso es. Que no estemos en el templo por un compromiso. Que estemos en el templo. Porque nos invita el Señor. En aquella oportunidad. Simeón y Ana. Mire. Por nombre los llama la palabra de Dios. Simeón y Ana fueron convocados por el Espíritu Santo. A esa hora. Sin palabras el Espíritu Santo los movió. No había algo urgente que hacer en el templo. Había algo que ver en el templo. Que apreciar en el templo. Y entraron al templo los dos. A poco primeramente uno. Luego el otro. Yo me imagino. Y me he estado imaginando en estos días. ¿Cuál sería el ambiente de esos viejecitos ahí en el templo? Yo pienso que cada uno en lo suyo. Yo pienso que no hacían un coro ahí en un canto. Yo pienso que no perdían el tiempo platicando. Yo pienso que en ese templo. Uno en una cosa. Otro en otra. Pero ese día el Señor los trajo al mismo tiempo. Y cuando entraba María y José con el niño Jesús. Inmediatamente se levantó Simeón. Y se adelantó y les pidió al niño. Y se lo entregaron. Y hermanos. Las palabras de Simeón fueron estas. Señor. Ya he estado viejo. Y ya en cualquier momento. He esperado la muerte. Señor. Si quieres. Ya me voy. Pues yo tenía una ilusión. Yo tenía una esperanza. De ver. Manifestarse al Salvador. Y aquí lo tengo en mis brazos. Aquí tengo en mis brazos. Al que morirá por los pecados de los hombres. Al que salvará la humanidad. Y a que más me queda. Y a que más espero. Señor. Si quieres. Aquí terminamos. No hay cosa más gloriosa. Que tener la revelación del Salvador. Y en eso hermanos. Dice la palabra de Dios. Ahí es donde comienza el versículo 36. De Lucas capítulo 2. Y déjame decirte. Algo está sucediendo. Dice ahí. En el verso 36. En el templo estaba también. Al mismo tiempo que Simeón. En el templo estaba también. Una mujer muy anciana. Que era profetiza. Que era profetiza. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel. Y pertenecía a la tribu de Hacer. Cuando Ana era joven. Estuvo casada durante siete años. Pero ahora era viuda. Y tenía ochenta y cuatro años de edad. Pero esto es lo que llama mi atención. Se pasaba la noche y el día. En el templo. Pero no solamente estaba en el templo. Ayunando. Orando. Y adorando a Dios. Y dice así. Verso 38. Cuando Simeón. Terminó de hablar. Ana se acercó. Y comenzó. A alabar a Dios. Oiga que tremendo. Cuando Simeón. Terminó. Con lo que tenía que hacer. Entonces. Se acercó. Ana también. El Espíritu movió a Simeón. Para hacer algo. Para reconocer al Salvador del mundo. Para glorificar a Dios. Y luego que. Terminó de hablar Simeón. El Espíritu Santo. Acercó a Ana. Y que pasó hermanos. Que dice. Que dice la Biblia. Que dice enseguida. El Señor las tiene tan emocionadas. Que se olvidaron de la Biblia. Que bueno. Que bien. Que dice. Que pasó. Las encontré. Las encontré. Fuera de la Biblia. Que bueno. Pero estaban dentro. Del Espíritu. El verso. Treinta y ocho. Oiga. Y ella presentándose. A la misma hora. Daba. Daba gracias a Dios. De lo que estaba. Aconteciendo. Y hablaba del niño. A todos. Los que esperaban. Oiga. Que tremendo. Simeón. Movido por el Espíritu Santo. Reconoció al Señor. Habló del Señor. Mostró al Salvador del mundo. Lo tuvo en sus brazos. Se calmó. Lo que el Espíritu Santo. Hacía. A través de Simeón. Y se vino acercando. Aquella viejecita. Ay Señor. Que viejitos. Tan preciosos. Yo quisiera. Si el Señor. Me deja. Porque yo creo. Que me va a dejar. Al menos. Cuarenta años más. Si el Señor. Me deja más. Yo quiero ser. Un viejito de esos. Un viejito. Que temblorosito. Físicamente. Pero que la gente. Sienta la presencia. De Dios. Mira hermano. A mí me tocó. Ver. A alguien. Recién convertido. Yo. Hace más de cuarenta años. Cuarenta y tres años. En la iglesia. Primera. Donde yo me congregue. Cuando me hablaron. La palabra de Dios. Era una iglesita. Chiquitita. Allá en Pomona. Y en esa iglesita. Venía los domingos. El pastor fundador. De esa organización. Y de esa iglesia. Y hermanas. Era algo tan glorioso. El fundador. De la organización. Era un viejecito. Chiquito. Así también. Como de unos ochenta o noventa años. Chiquitito así. Y lo traían sus hijas. Y sus hijos. Como a un rey. Venían al servicio. Y lo traían. Uno de cada brazo. Y se sentaban ahí. Y él en medio. Y cuando ya iba a empezar a predicar el predicador. Él ya no predicaba. Cuando él. Cuando ya el predicador iba a empezar. Decía. Hermanos. Ya vamos a empezar con el mensaje. Prepárense. Y todo lo que uno dice. Decía. Pero antes. Vamos a pedirle al hermano Rodríguez. Que nos dé unas palabras. No me recuerdo. Como se llamaba. Pero sé que se apellidaba Rodríguez. Y hermanos. El viejecito. Se imponía. O sea. Causaba una impresión. Usted lo veía chiquitito. Pero con una seriedad tremenda. Y cuando decían. Que salude el hermano Rodríguez. A ver que palabras nos da el hermano Rodríguez. Empezaba el viejito a levantarse con trabajo. Pero cuando el viejito comenzaba a levantarse. Todos nosotros empezábamos a temblar. Todavía me acuerdo de él. Y todavía tiemblo. Yo nunca había visto a nadie. Como ese viejecito. Ya le digo. Apenas se podía levantar por sí mismo. Y empezaba a levantarse con su cuerpo tembloroso. Pero a medida que él se iba levantando. Nosotros empezábamos a temblar. Y a llorar. Y todo el mundo se quedaba. Y nada más gemido se oía. Y de pronto el viejito. Con una voz bien tranquilita. Decía. Mis amados hijitos. No se olviden. De las palabras. De nuestro amado hermano Juan. Que nos amemos. Los unos a los otros. Ese era su mensaje. Esa era su predicación. Pero nos soltábamos todos a llorar. Mire que tremendo. Lo que es. La presencia de Dios. Lo que Dios hace. Yo quiero ser un viejito así. Usted no hermanito. Que seamos puros viejitos aquí. Pues que no nos muramos tan pronto. Y déjeme decirle. Si usted abre su corazón. Y se mete con el Señor. No se va a ir pronto. No se va a morir pronto. Y no va a estar enferma. Y no va a estar enfermo. Yo puedo dar testimonio. En estos momentos. Que el diablo me ha querido destruir. Con enfermedades. Y el Señor las borró todas. Y me dejó libre. Con fuerza. Para predicar su palabra. Y como le digo. Me gustaría. Ahí tengo. A dos ejemplos. Dos viejitos. Ah. Pero que viejitos. Valían por todo el templo lleno de gente. Esos dos viejitos. Complacían al Señor. Agradaban al Señor. Solo a ellos los usó a nadie más. Nadie más. Pudo reconocer al Señor. Y nadie más pudo presentar al Señor. Como Ana. Simeón. Simeón. Lo reconoció. Lo presentó. Y se levantó Ana. Y dijo. Ahora sí Simeón. Terminó Simeón. Y se levantó Ana. Y dijo. Ahora sí Simeón. Siéntate. Descansa. Yo hago el resto. Y empezó a hablarle a toda la gente. De la llegada del Señor. Hizo su parte. Imagínese usted. Hablándole a cada persona. El respeto que le tenían a esa santa mujer. Ahí en el templo. El llegar a cada persona. Y decirle. Mira hijito. Así con ese amor. Porque así hablan los viejitos. Santos de Dios. Mira hijito. Ya vino el Salvador. Ya lo vimos. Ya nació. Lo tuvimos en los brazos. Imagínese el efecto. En cada persona. A la cual. Les compartían el mensaje. Ahí está la palabra de Dios. Oiga hermano. Hay algo hermoso. En esta hora. Yo siento que algo va a estar sucediendo. En varias hermanas. En esta hora. Solamente quiero decirle. Aquella mujer dice la Biblia. Que no se apartaba del templo. Día y noche. Y se pasaba en ayunos. Y oraciones. ¿Se da cuenta hermano? Pero. Si se pone usted a pensar. ¿Qué hacía Ana? En el templo. Ayunaba. Y adoraba. Oraba. Y adoraba a Dios. ¿Cuál era la diferencia entonces. Con la demás gente. Que la gente comía. Muy rico. Dormía. Se la pasaba muy a gusto en su casa. Y ella estaba en el templo. Sin comer. Sin dormir. Adorando a Dios. Que tremendo. Mientras otros comían. Y bebían. Se gozaban. Se descansaban. Alguien se estaba entregando. En cuerpo y alma. Al Señor. Piensa hermano. Como yo por eso les digo. Nunca nos quejemos. El que no puede venir. No puede venir. O el que no siente venir. No siente venir. Pero los que estamos aquí. Mientras que otros comen. Se gozan. Duermen. Nosotros. Hay que entregarnos. En cuerpo y alma. Al Señor. Pues. Para que perdemos. El tiempo. Si aquí estamos. Estamos por algo. No debemos. Estar por compromiso. No debemos. Estar a la fuerza. Debemos estar. Para entregarnos. Al Señor. Aquellos dos. Los viejecitos. Los viejecitos. A poco. Estaban solos. En el templo. Es decir. Sin compañía. Humana. Pero tenían. Toda la plenitud. De Dios. Con ellos. Sería glorioso. Que de pronto. Nos olvidáramos. De todo. Yo les digo. A mi esposa. Hay veces. Que alguno. De mis hijos. No puede venir. Como hoy. Uno se queda. Ya. Pues que se quede. Allá. Que Dios. Lo ayude. Y los demás. Vamos a ir. A meternos. Con el Señor. Porque algo grande. Va a estar sucediendo ahí. Y nosotros. Tenemos. Que descubrirlo. Porque si no. Va a ser un compromiso. Venir acá. Va a ser cansado. Venir acá. Nos vamos a estar. Quejando. Porque pudiéramos. Hacer otras cosas. Que otra cosa. Hay más importante. Que agradecerle. Al Señor. Sus bondades. Porque de donde. Nos sacó el Señor. Y cuantas cosas. Necesitamos. Del Señor. De manera. Que nuestro servicio. Puede ser la respuesta. A las necesidades. Que tenemos. Yo quisiera. En estos momentos. Invitar. A todas las hermanas. Que puedan pasar acá. Para que hablemos. Con Dios. Que. Teает. Que.